Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Que alguien nos ayude! Es el día libre de Tayo y Rogi, así que van a la ribera a jugar. A ver, Rogi, atrápala. Bien. Rogi, lo hiciste a propósito. No, no esperaba que fallaras un pase tan fácil. ¿Qué? ¡Rogi! Pon que así quieres jugar. ¡No me vencerás! ¡Prepárate para esto! ¡Ay, no! Está ahí por tu culpa. Fue porque te moviste. Ven, tenemos que sacarla. ¡Rogi! ¡Qué lento eres! ¡Quédate quieto! ¡Sacudes todo! Solo un poco y lo alcanzo. ¿Tú no crees que aquí hay algo raro? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Nos salimos flotando! ¡No te muevas o caeremos! ¡Ok! ¿Es Pong Pong? ¡Pong Pong! ¡Nayo! ¿Qué hacen ahí? ¡Qué alegría verte! ¡Ayúdanos! ¡Se ve divertido! ¡Yo quiero subir! ¡Esto no es un juego! ¿Eh? ¡Estamos en problemas, Pong Pong! ¡Por favor, ve por Rookie! ¡Vac, corre! ¡No! ¡Deberíamos llamar a Air! ¡No! ¡Rookie debe venir! ¡Air! ¡Rookie! ¡Air! ¡Y aquí te voy a traer! ¡Trae a quien sea! ¡Oh! ¡Está bien! Trae a quien sea. Trae a quien sea. ¿Quién será quien sea? ¡Wow! ¡Es un panda! ¡Yo no quiero un globo! ¡Lindos globos! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Es muy divertido! ¡Bong Pong! ¡Aquí estás! ¡Cherry! ¡Vámonos! Se supone que iríamos hoy al taller. ¿Lo olvidaste? ¡Cierto! ¿Nos vamos ya? ¡Muy bien! ¡Oh, no! Parece que a Pong Pong se le olvidó lo que le pidieron Tayo y Rogi. ¿En qué lío nos metió Rogi? ¡Todo esto es culpa de Tayo! ¡Siento raro mi estómago! ¡Creo que sacaré un gas! ¿Qué haces? ¡Deja de moverte! ¡De hecho! ¡Oh! ¡Qué inesperado! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Acabas de alejarnos todavía más! No fue propósito. Está bien. ¡Bong Pong traerá a alguien! ¡Cherry! ¡Cherry! ¿Qué hacemos aquí? Van a revisar si tus partes están bien para que crezcas muy fuerte. ¡Ya llegaron! ¡Oh! ¡Odio las inyecciones! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No hay de qué asustarse! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Por qué no ha regresado Bong Pong? ¡Ah! ¡Intentemos llamar a Hana en vez de solo esperar aquí! ¡Está bien! ¡Hazlo ya! ¡No lloren, pequeños! ¡Ay! ¡No sé qué hacer! ¡No responde! ¿En serio? ¡Inténtalo otra vez! ¡Un pájaro! ¡Eres muy linda! ¿Estás sola? ¡Debe estar sola! Sería bueno que tus amigos estuvieran aquí. ¡Ah! 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 ¡Váyanse! ¡Ya no oyen! ¡Dije que se fueran! ¡Ah! ¡Ahora se inclinan hacia este lado! ¡Ah! ¡Terminaremos hundiéndonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, Rogi! ¡Canta algo! ¡Qué canción para este momento! ¡La que sea! ¡Canta! ¡De acuerdo! Arriba en el cielo tan azul Vuela hasta el cielo tan allá Más allá en el cielo arriba En lo alto del cielo ¡Hasta el cielo y más allá! A los pájaros les molestó la ruidosa canción de Rogi y salieron volando ¡Y con la luz del sol! ¡Suficiente, Rogi! ¡Ya se fueron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Pero, ¿por qué se fueron todos? ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Listo! ¿Ves? Te dije que no te iba a doler ¡Sí! ¿Cuánto tiempo más estaremos esperando? Nos irán revisando en orden Solo tienes que esperar un poco más Pero es muy aburrido ¡Es cierto! Estaríamos jugando con Tayo si él estuviera aquí ¿Tayo? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ok, Bongbong! ¡Ya es tu turno! ¡No, Bongbong! Tienes que ir a un lugar ¿Ir? ¿A dónde? ¡Tengo que llevar a quien sea! ¡A quien sea! ¡Bongbong! No deberías hablar así solo para no ser revisado ¡No! ¡Me dijeron que tenía que venir! ¡Con calma, Bongbong! ¡Ven conmigo! ¡Créeme! ¡Ellos necesitan! ¡Ay! ¿Pero cuándo regresará Bongbong? Tal vez estamos muy lejos ¡Ya no puedo hacer llamadas! Eso no es bueno ¿Esos son Speed y Shine? ¡Hay que llamarlos! ¡Speed! ¡Shine! ¿Son Tayo y Rogi? ¡Wow! ¡Están navegando! ¡Se ve divertido! ¡Oigan! ¡Queremos subirnos! ¡Lograron vernos! ¡Shine! ¡Sálvenos! ¡Deprisa! ¿Qué dicen? Algo sobre salvarlos ¿Qué necesitan? Creo que no pueden escucharnos ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Están girando! ¡Rápido! ¡Tenemos que ver el otro lado! ¡Rogi! ¡Tengo otra vez dolor de estómago! ¿Qué? ¡No! ¡Ahora no! ¡Resiste, Tayo! ¡Oh! ¡Ya no puedo resistir más! ¡Aaah! ¡Se aleja! ¡Y muy rápido! ¡Cielos! ¡No comparten la diversión! ¡Lo sé! ¡Qué mal! La revisión de los carritos parece haber terminado ¡Bien hecho! Debió ser difícil con ellos quejándose No, me alegra que todo haya salido bien ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ahora puedo descansar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Chicos, se divirtieron? ¡Sí! ¿Dónde están Tayo y Rogi? ¿No han regresado? ¡Oh, oh! No estuvimos con ellos ¿En serio? Está oscureciendo ¿Debo llamarlos? ¡Oh! ¡Tayo me llamó temprano! ¿Qué sucedió? Número fuera del área La llamada no puede completarse ¿Que no puede completarse? ¡Qué extraño! ¿Qué tan lejos habremos flotado? ¡No lo sé! ¡Y el oleaje es cada vez más fuerte! ¡Vamos a chocar! ¡Ay, no! ¡Tayo! ¡Gas! ¡Suelta un gas! ¡Ok! ¡Ya no tengo más! ¡Dios! ¡Ahora que necesitamos uno, no puedes! ¡De verdad no puedo! ¡No hay nada que hacer! Estuvo cerca ¡Rogi! ¡Eso fue genial! ¡Tayo! ¡Rogi! Ya revisamos todo el pueblo y no los encontramos ¡Sí, lo sé! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Oh! ¿Son Patty Heart? Oigan, ¿qué está sucediendo? ¿Kerry? ¡Tayo y Rogi están perdidos y no podemos llamarles! ¿Qué? ¿Has visto a Tayo y a Rogi? Lo siento, no los he visto. ¿En serio? ¿Tayo y Rogi? ¡Ay, no! Tengo miedo, está muy oscuro. ¡Sí! Pero me alegra que estés aquí. Sería mucho más tenebroso si estuviera yo solo. Tayo, ¿te digo algo? Siento lo de la mañana. No, yo estuve mal. Yo lo siento. De veras, lo siento. Tayo, esperemos un poco más. ¡Sí! Alguien vendrá y nos salvará. ¿Oh? ¡Ay, no! ¡Se está rompiendo! ¡No! ¡Nos separamos! ¡No! ¡Ah! ¡Rogi! ¡Tayo! ¿Qué haremos ahora? ¡Que alguien venga a ayudarnos! ¿Oh? ¿Ear? ¿Qué sucedió? ¿Sabe lo preocupada que estaba? Están bien los dos. Sí, estamos bien. Pudo ser más grave. ¡Qué bueno que Bong Bong nos avisó! Lo siento. Te vi venir antes. Ambos debieron estar muy asustados. Sí. Pero no fue tan malo porque estábamos juntos. Es cierto. Habría sido peor estando solos. No volveré a discutir contigo, Rogi. Claro que no. Somos mejores amigos. De acuerdo, chicos. Hay que regresar. Ya está. Tayo y Rogi pudieron estar en un gran problema, pero afortunadamente se tenían el uno al otro. Gani, la superestrella. Gani trabaja duro y trata a sus pasajeros con amabilidad. Buenos días a todos. Hola. Hola, Gani. Tenga mucho cuidado al subir, señora. Gani, la superestrella. ¡Oh! Señor, llegó a su destino. ¡Hora de bajar! Gracias como siempre. De no ser por ti, llegaría tarde. No hay de qué. Ya nos vamos. ¡Espera! ¡Déjame subir! No te preocupes. Un accidente en la percepción. Gracias, Gani. Ni lo digas. ¿Gani siempre es tan amable? Por supuesto, sí que lo es. ¡Oh! ¡Oh! La asombrada estrella de acción, Ryo, visita hoy la ciudad. ¡Oh! ¿Ryo vendrá? ¡Guau! Ryo planea visitar el ayuntamiento esta tarde. ¡Je, je! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Shai, mira ya! ¡Guau! ¡De verdad es Ryo! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Guau! Creo que soy popular. ¡Ja! ¡Eh! ¡Oh! Creo que me siento un poco mal. ¿Será por el aceite de esta mañana? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Ryo, ¿qué sucede? Mi motor se apagó. ¡Haz algo! ¿Qué puedo hacer? No funciona. ¡El tren se acerca! ¡Ayúdeme! ¿Y ese ruido? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Aguarde! ¡Ah! ¡Sujete esto! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¿Cuándo llegará Ryo? ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Seamos los primeros en entrevistarnos! ¡Corran! ¡Corran! ¿Por qué te está remolcando un autobús? ¿Qué pasó? El día de hoy, casi fui arrollado por un tren en el cruce de la vía. Pero en el momento cercano a la crisis, el valiente autobús que está allá, Gani, me salvó la vida. ¿Es cierto? Así fue, pero... ¡Por favor, denle un aplauso al valiente autobús Gani! ¡Gani! 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 El pequeño Gani salvó la vida de la superestrella Ryo. La superestrella Ryo elogia a Gani como el autobús más valiente del mundo. Gani será galardonado con la orden del autovaliente. La popularidad del valiente Gani crece cada vez más. ¡Gani! 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 ¡Gani, eres genial! Estoy orgulloso de que seas mi amigo. No fue nada. ¿Gunny? ¿Él es Río? ¡Río vino a visitarnos! ¡Soy tú! Oye, Río, ¿qué estás haciendo aquí? Recibí una oferta para un comercial de televisión y ambos lo protagonizaremos. ¿Qué? ¿Yo? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y hay alguien especial que quiero presentarte. ¿Cómo están? Mi nombre es Chic. Estaré representando a Gunny desde ahora. ¿Eh? ¿Una representante? ¡Claro! Gunny ya no es un autobús ordinario. Ahora que eres popular, necesitas representación especial. ¡Guau! ¿Una representante? ¡Gunny es como una superestrella! Gunny, me encantaría trabajar contigo. Ah, ok. La nueva y ocupada vida del famoso Gunny ha comenzado. ¿Oh? Gracias. De acuerdo, siguiente. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No puedo creerlo! ¡Es Gunny! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy agotado! ¡Cayo, el pequeño autobús! ¡Hola! ¡Hola! Oh, Gunny, te ves cansado. ¡Sí! ¡Ay, mi espalda! ¿Puede apresurarse? Gunny está ocupado. ¡Ay, lo lamento! ¡Gunny! ¡Andando, Gunny! ¡Ok! ¡Oh, oh, oh! ¡Se fue! ¿Qué? ¡La parada! ¡Ya pasó! ¡Agotado! Creo que hice mal mi trabajo porque estoy muy cansado. No debería hacer esto. Río, ¿qué haces aquí? ¡Viné a hacerte una oferta especial! ¿Una oferta especial? Gunny, ¿te gustaría volverte una estrella de acción como yo? ¡Guau! ¡Es fabuloso! Con tu valentía al salvarme y la popularidad que tienes, serías genial. Pero, ya tengo trabajo como autobús. Tendrías que renunciar. Viajarías por todo el mundo si te conviertes en una estrella de acción. Y te quedarías conmigo en una lujosa residencia. ¿Qué? ¿Quiere decir que dejaría el garage? Lo harás, ¿verdad? Tendremos una rueda de prensa mañana temprano. ¡Prepara tu discurso! Creo que... Oye, Hana, ¿qué se supone que debo hacer? De hecho, no es una oportunidad común. Gunny, ¿de verdad te irás con Río y ya? Eso es. Será muy triste partir, pero es una oportunidad única en la vida para Gunny. Pero... Iré a tomar aire fresco. ¡Oh, Gunny! Es una gran oportunidad, pero... ¡Gunny, Gunny, 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 Gunny! Pero tengo que renunciar al trabajo y al garage también. ¡Hola! ¡Hola, Gunny! ¡Gunny! ¡Vamos al autolavado! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Qué debo hacer? ¡Gunny! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces tan tarde? ¡Ja, ja, ja! Me quedé jugando con mi amigo. Gunny, ¿puedes llevarme a mi casa? ¡Oh! ¡Pero no es mi horario de trabajo! ¡Ah! ¿No puedes? Mi mamá me espera. ¡Ah! Sí lo haré, pero solo por hoy. ¡Wow! ¡Gracias, Gunny! Por cierto, Gunny, ¿estás enfermo? ¡No! ¿Por qué preguntas eso? Bueno, todos están preocupados porque no hablas y te ves ausente. ¡Oh, ya veo! ¡Gracias por preocuparte! ¡Anímate! Gunny, después de todo, tú eres mi autobús favorito. ¡Me encanta que me lleves todos los días! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Gracias por lo de hoy, Gunny! ¡No! ¡Yo te lo agradezco a ti! ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¡Hasta luego! ¡Adiós! Al día siguiente, la rueda de prensa comenzó en el garaje. ¿De acuerdo? ¡Estás listo! Gunny, ¿estás listo para empezar? Así es. ¡Hola, probando! Comencemos la rueda de prensa. ¡Guau! ¡Oh, Gunny! Mi primera pregunta para ti. ¿Gunny, en verdad viajarás con Ryo para convertirte en estrella de acción? ¿Cómo te sientes? Antes, antes que nada, quiero agradecerle a Ryo por darme esta gran oportunidad. Por supuesto. Pero, de hecho, no me iré de este garaje. Sí, sí, ¿qué, qué? ¡Gunny, de qué estás hablando! ¿Escuchan todos? ¡Gunny dijo eso por accidente! No fui así. Soy muy feliz cuando soy un autobús ordinario. Llevando a mis pasajeros a salvo a sus destinos. Jugando con mis amigos después del trabajo. Eso quiero ser un pequeño y normal autobús. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No lo entiendo. ¿Quisieras explicarnos eso? ¡Ay, no! ¡Escuchen todos! ¡Terminamos la rueda de prensa! Gunny, ¿por qué lo hiciste? ¡Era una gran oportunidad para ti! ¿Es cierto? Siempre puedes volver a ser un autobús. Lo siento, pero ya lo pensé bien. ¡Gunny! Gracias por quedarte. Me hubiera quedado tan triste si te hubieras ido. Estoy feliz de que te quedes, Gunny. ¡Contaré contigo como siempre! También yo. ¡Cielos! Gracias a todos. ¿Chic? Ya vámonos. Creo que es mejor que se quede aquí. Ajá. Pero... Ve que feliz sonríe. Estoy muy feliz de que esté feliz. ¡Gunny! Así, Gunny renunció a ser una superestrella. Pero en su lugar conservó cosas que son mucho más valiosas. Air, el helicóptero valiente. Es una tarde soleada y Tayo está conduciendo para cruzar el puente. ¡Qué día tan hermoso! ¡Es Pat! ¿Qué será lo que está pasando? Voy a revisar. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Rocky! ¡Pat! ¡Tayo! ¿Qué está pasando? Por allá. ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Parece que están a punto de caer! Ya debería estar aquí. ¡Allí está! ¿Ah? ¡Oh! Es Air. Es el helicóptero nuevo. De la estación de bomberos. Ajá. ¡Llegando al rescate! ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bien! ¡Malicioso! ¡Buen trabajo, Air! ¡Gracias! Disculpen. Estuviste realmente increíble. Gracias. Estaba haciendo mi trabajo. Soy Tayo. Es un placer conocerte. Lo mismo digo. Ahora, tengo que volver al trabajo. Nos vemos luego. ¡Bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Es muy bueno! ¡Uy, vi algo asombroso! ¡Asombroso! ¿Y de qué se trata? Vi a un helicóptero rescatando a personas en problemas. ¿Un helicóptero? ¡Sí! Su nombre es Air y es el compañero nuevo del equipo de rescate. ¡Fue asombroso! ¡Voló desde el cielo y rescató a las personas que estaban en el agua! ¡Eso suena increíble! Como ya me conoce, se los voy a presentar la próxima vez que lo veamos. ¡Vaya! Estoy ansioso por conocerlo. Yo también. ¿Qué debería decirle? ¡Hola! ¡Soy la amiga de tallo, Lani! ¿En serio? ¿Qué? ¿Les parece raro? Los pequeños autobuses están ansiosos por conocer a Air. A la mañana siguiente, Lani estaba haciendo su ruta. ¿Oh? ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! Oye, tú eres Air, ¿verdad? ¡Air! ¡Air! ¡Espera! ¡Quiero hablar contigo! ¡Air! Así que él no quiere hablar conmigo. ¿Con qué eso es? Gani está ayudando a Ruby a limpiar el patio de juegos. ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, Ruby! ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¿Air? Sí. Es el helicóptero nuevo de la estación de bomberos. ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Vamos a llamarlo! ¡Oye, Air! ¡Hey, hola! ¿Cómo es que saben mi nombre? Bueno, Tayo nos habló de ti. Ah, ustedes deben ser los amigos de Tayo. Sí. Mi nombre es Gani. Sí, y yo soy Ruby. Gusta en conocerlos. Ah, oye, Air. Si no estás muy ocupado, ¿te gustaría jugar con nosotros? ¿Jugar con ustedes? ¿O aquí? Ah, estamos un poco sucios. Estábamos limpiando. Lo siento, amigos. Será en otra ocasión. Adiós. Ah, Air. ¡Se fue volando! Tal vez porque estoy muy sucio. Está aquí. Estoy muy cansado. ¡Hola! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy el amigo de Tayo, Rogi. He estado esperando aquí para hablar contigo. Ah, ya veo. Vaya, en verdad podés volar. Eso es bueno. ¡Espera, espera! No te acerques. De verdad eres asombroso. ¡Aléjate de mí! Es decir... ¡Eres muy malo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! Oigan, amigos. ¿Ah? ¿Qué les pasa, amigos? ¿Qué pasó? No es nada. ¡Claro que sí! Air nos ignoró a todos. ¿Qué? Tampoco me miró cuando estaba llamándolo. Y se fue volando cuando Gani le preguntó si quería jugar. Ah, ¿en serio? Sí. Creo que fue porque... Estaba muy sucio por haber limpiado. Y me dijo que me alejara de él. ¿Qué? No puede ser. Así es. Se ve muy bueno para estar con nosotros. No, no puede ser. Tendré que ir a verlo. Tayo, el pequeño autobús. ¿Air? ¡Hola, Air! Allá está. ¡Hola, Air! Soy Tayo. ¿Qué? ¿De verdad me está ignorando? ¡Air! ¡Oye, Air! ¿Tayo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No me escuchaste cuando te llamé? No. Lo siento. No puedo escuchar muy bien, Tayo. Es por mi hélice. ¿Qué? Entonces, tal vez... ¿Escuchaste a mi amiga Lani cuando te llamó más temprano? Ah, no. Tuvo que haber sido por el ruido. Lo sabía. Pero, ¿por qué volteaste cuando Gani te preguntó si querías jugar con él? Ah, ¿aquel que estaba limpiando? Si me acercaba demasiado, habría hecho volar la basura que ellos estaban recolectando. Es una lástima porque realmente quería jugar. Oh, esa es la razón. ¿Pero por qué le dijiste a Rogi que se alejara de ti? ¿Rogi? Ah. Se me estaba acercando demasiado y tenía miedo de que pudiera salir lastimado por mi hélice. Y entonces, le grité sin querer y se sintió muy mal. Así que, todo esto fue un malentendido. Mis amigos están decepcionados porque creen que hiciste todo esto a propósito. Ah, ya veo. Voy a hablar con ellos. Vamos a solucionarlo. Pero... ¡Vamos! Pero, Tayo, incluso si lo podemos solucionar, sé que no querrían ser mis amigos. ¿Qué? Así es como siempre ha sido. No solo nos vemos diferentes. No podemos conducir sobre el suelo como tú. Así que siempre he estado solo. Así que no tienes que preocuparte por mí. Oh, Er. Entonces, voy a hablar con ellos a solas. ¿Ah? ¡Tayo! ¿Qué? ¡No puede ser! Es cierto. Así que no tienen que estar enojados con él. Si estás en lo cierto, ¿por qué no está aquí para decirnoslo? ¿Lo ven? Se cree muy bueno para estar con nosotros. Vamos, amigos. No es como para que... Me voy a dormir. Amigos. A la mañana siguiente, Tayo estaba haciendo su ruta. Me pregunto qué debería hacer ahora. ¡Oh, hay un incendio! ¡Despejen las vías! ¡No es seguro! ¡Amigos! ¡Hay un gran incendio allá arriba! ¡Oh, sí! ¡Oigan, amigos! ¡Nori! ¡Tenemos un problema! ¡Hana está dentro de ese edificio! ¿Qué? ¡Lo dejé al frente! ¿En serio? ¡Amigos, miren! ¡Hana! ¡Es verdad! ¡Está allá arriba! ¡Hana! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Es demasiado alto! ¡Ay, no! ¡Hana! 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 ¡Hurra! ¡Hana está en problemas! ¡Helicóptero Air, al rescate! ¡Ay, no! ¡No puede acercarse más por el humo! ¡No es seguro para él! ¡Puedo hacerlo! ¡Se metió en el humo! Air, por favor, ten cuidado. ¡Están a salvo! ¡Estábamos preocupados! Estoy bien, chicos. Air vino a rescatarme. ¡Hasta luego, chicos! ¡Espera! ¡Gracias por rescatar a Hana, Air! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No fue ningún problema! ¿Y los sentimos? Sí, sí, por dudar de ti todo este tiempo. Sí, nos equivocamos al juzgarte. ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos! Está bien. Lamento no haberles aclarado las cosas. ¿Pero les gustaría ser mis nuevos amigos? ¡Nos gustaría mucho! ¡Esto es gracioso! Oye, Air, ¿puedo ser una de tus nuevas amigas? ¡Excelente trabajo! ¡Genial! ¿Lo ves, Air? No es difícil hacer nuevos amigos. Ustedes. Eso me encantaría. Gracias, amigos. Air, el helicóptero valiente, ha hecho muchos amigos nuevos. Así que ya no va a estar solo. Frank y Alice, ¡son geniales! Tayo y Robby vuelven al garaje de autobuses después del trabajo. ¡Oh! ¿Por qué no se mueven los autos? Quizás algo anda mal. ¡Por favor, abran paso! ¡Es una emergencia! ¡Alice, vamos! Está bien. ¡Vaya! ¡Oh, guau! ¡Qué bien! Nunca había visto algo tan divertido. Tayo y Robby están sorprendidos con Frank y Alice. Tayo y Robby ahora están muy cerca del lugar del incendio. Todo el mundo se voltea. A lo mejor es porque el incendio es en ese edificio. ¿Pero por qué se incendia ese edificio? No lo sé. ¡Oh, mira a Robby! ¡Vamos a saludar! ¡Muy bien! ¡Hola, Robby! ¡Hola, Robby! ¡Hola, Tayo! ¡Hola, Robby! ¿Qué está pasando? Oh, ese edificio está en llamas. Pero los camiones de bomberos están haciendo cargo. ¡Rocky! ¡Te necesitamos aquí! ¡Ah! ¡Allá voy! ¡Debo irme, amigos! ¡Oh! ¡Oh, está bien! Deberíamos volver también, Robby. ¡Tayo! ¡Mira por allá! ¡Ah! 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 ¿Te volviste a ensuciar? Sí, pero al menos nadie salió herido. ¡Hola, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pequeños tan tiernos! ¿Cómo se llaman? ¡Mi nombre es Rogi! ¡Y este es Tayo! ¡Un placer, Tayo y Rogi! ¡Yo soy Frank! ¡Y yo, Alicia! ¿Por qué nos llamaron? ¡Oh! Bueno, es que ustedes dos se ven tan bien. ¿Era eso? Me da un poco de vergüenza porque estoy sucia. Vamos a lavarte en la estación de bomberos. ¿La estación de bomberos? Está un poco lejos. ¿No hay un autolavado cerca? ¿Oh? ¿Te gustaría venir con nosotros? ¿Con ustedes, chicos? En nuestro garaje también hay un autolavado. Sí. Además, este autolavado es nuevo. Oh, gracias, chicos. Pero está bien. No queremos entrometernos... Sí, es una gran idea. Deberíamos tomar la oferta de Tayo y Rogi. ¿Acaso no está genial? ¡Por supuesto! Frank. ¿Ustedes nos llevarán, chicos? ¡Yupi! ¡Esto es grandioso! Pero nos marchamos después de lavarnos. No es educado quedarnos mucho tiempo. Además... ¡Muchachos! ¡Esperen por mí! ¡Fueron increíbles! ¿En serio? Sí, sonaban sus sirenas. Y todos los autos les abrían paso. ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Hero! ¡Vaya! ¿Todo limpio ya? Sí, y todo gracias a ti. Gracias, Hannah. No hay problema. Vuelvan cuando quieran. Bueno, ahora debemos irnos. ¿Tan pronto? Sí, estamos limpios, así que debemos regresar ahora. ¿No pueden quedarse un poco más, por favor? Sí, ¿no pueden jugar con nosotros? Sí, pero ellos deben estar ocupados. En realidad, ya terminamos nuestro trabajo por hoy. ¿En serio? ¿Qué? Alice, pero... ¿Estaría bien que nos quedáramos, Hannah? Claro. Ha pasado tiempo desde su última visita. ¡Hurra! ¡Claramos! ¡Muy bien, muy bien! Bien, será mejor que regrese al trabajo ahora. Y entonces, lancé el agua directo al fuego. ¡Vaya! Y yo llevé a toda la gente al hospital. ¡Es increíble! Frank, juguemos ahora las etiquetas. ¿Etiquetas? Bueno, se oye divertido, pero soy una dama y las damas no jugamos etiqueta. Además, no es seguro jugar etiqueta en el garaje. Pero aquí jugamos etiqueta todo el tiempo. Sí, es divertido. ¿Qué? Chicos, pueden salir heridos así. No vuelvan a hacer una cosa tan peligrosa como esa de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Frank. ¿Quieres que te dé un paseo por el garaje, entonces? ¿Un paseo? ¡Suena maravilloso! ¡Bien! ¡Sígueme! ¡Está bien! Alice, puedes venir conmigo si gustas. Te mostraré el lugar. Está bien. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! De acuerdo. Pero yo quería jugar etiqueta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Aquí es donde todos los días practico manejo. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Se ve fantástico! ¡Es mi lugar favorito! ¿Te gustaría probarlo? ¿Ah? ¿Yo? Sí, es divertido. Bueno, supongo que tal vez podría. Cielos, ¿para qué es este lugar? Parece una sala de cine. Vemos videos de entrenamiento en la pantalla. Y vemos televisión en nuestro tiempo libre. Cielos, son afortunados, chicos. Esa pantalla es enorme. También tenemos montones de canales. ¡Mira esto! Soy bola de escuela. Esta tarde hubo un... Y ahora, el fantástico show de magia. Ver televisión contigo es mucho más divertido. También me gusta. Estoy aburrido. Me pareció que sería divertido traer a Frank y a Alice. Por cierto, ¿no deberían haber terminado ya la visita por el garaje? No estoy seguro. Vaya, es muy bueno. Es pan comido si simplemente sigues las leyes de tránsito. Pero, ¿no estás cansado de jugarlo por tanto tiempo? ¿A qué te refieres? Podría estar jugando esto por horas. ¿Algo te molesta? No. Yo también quiero practicar manejo. Oh, Frank, voy a tomar un poco de aire fresco. Oh, está bien. Cansado de esperar su turno, Gani se marcha del centro de entrenamiento. ¿Te gusta este programa, Alice? Sí, me encanta. Yo quiero ver otra cosa. Seguro que podemos justo en lo que termine este programa. Mi programa se habrá terminado. ¡Es maravilloso! ¡Es increíble! ¡Qué programa tan emocionante! Volveré luego. ¡Lani está molesta porque Alice hizo que se perdiera su programa favorito. ¿Qué debemos hacer? No lo sé. Hannah parece estar ocupada también. ¡Son Gani y Lani! ¿Por qué están tan tristes? ¿Dónde están Frank y Alice? Frank no puede dejar de jugar el simulador de video, así que me regresé. Me perdí mi programa favorito porque Alice estaba viendo otra cosa. Creí que todos nos divertiríamos si venían a visitarnos. Pero más bien no nos estamos divirtiendo por ellos. Sí. Esto no es para nada divertido. Así que sí, cambio esto. Está reparado. Ahora lo probaré a ver si funciona. ¿Qué es el fuego? ¡Viene un batallero mecánico! ¡Vamos a ver! Está bien. Debo apagar el fuego. ¿Dónde estará el extinguidor? ¡Vamos a ver mi cariño! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está Hannah? Creo que ella sigue adentro. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hannah! 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 ¡Chicos! ¿Qué sucedió? Un motor que estaba reparando se incendió y no encuentro el extinguidor. ¿Qué vas a hacer? ¡El fuego se propaga! ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? ¡Todo el mundo reposeda! ¡Frank! ¡Alice! ¡Descuiden! ¡Ya me encargo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡El fuego se hace más pequeño! ¡Sí! ¡Apagó el fuego! ¡Qué bueno! ¡Listo! ¡Ahora están a salvo! ¡Vaya! ¡Nuestro trabajo! ¡Vaya, Frank! ¡Estuvieron sorprendentes! ¡Eres el mejor! ¡Realmente estuviste increíble! ¡Oh, son demasiado amables! ¡Muchas gracias, Frank! ¡Hannah! ¡Parece que inhalaste humo! ¡Así que te llevaremos al hospital! ¿Ah? ¿El hospital? ¡Descuiden! ¡Me siento maravillosamente! ¡Has inhalado demasiado humo! ¡Debes ir al doctor ahora mismo! ¡Es mi deber cuidar de los enfermos! Bueno, ¿está bien? ¡Buen trabajo, Annie! ¡Eres grandiosa! ¡Gracias, chicos! Volveré. Voy a llevar a Hannah al hospital. Asegúrense de mantenerse lejos de los problemas hasta que Hannah vuelva. ¡Así será! ¡Excelente! ¡Vamos, Frank! Oh, por cierto, nos divertimos muchísimo. Esperamos no haberlos incomodado hoy. ¡Oh! ¡Bueno! ¡No, para nada! También nos divertimos mucho. ¿No les molesta si venimos otra vez? ¡Claro que no! ¡Vengan cuando quieran! ¡Debes volver pronto! Esperaremos por ti, Frank. ¡Alice, veamos televisión juntas otra vez! ¡Bueno, nos vamos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Frank, el camión de bomberos, y Alice, la ambulancia, son amigos confiables con los que podemos contar cuando estemos en peligro. ¡Nuri es una superestrella! Tayo, el pequeño autobús, trabaja duro como siempre. ¡Oh! ¡Es una luz roja! ¡Tayo! ¡Rocky! ¡Vamos a conducir juntos! ¡Buena idea! ¡Ya me estaba aburriendo! ¡Soy bola de fuego! ¡Más rápido que la luz! ¡Vaya! ¡Es la bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡El superhéroe te sorprenderá! ¡Esta noche es el episodio final! ¡No te lo pierdas! ¡Bola de fuego es tan asombroso! ¡Sí! ¡Es mi superestrella favorita! El programa final es esta noche, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos a verlo juntos en el garaje como siempre! ¡Yupi! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Nuri! ¡Oh, hola, Nuri! ¿Qué es tan emocionante? ¡Oh, solo hablábamos sobre bola de fuego, el superhéroe! ¡Oh, mi nombre es bola de fuego! ¡Soy más rápido que la luz! ¡Roggy y yo lo veremos juntos en el garaje más tarde! ¿Quieres venir? ¿En serio? ¡Me encantaría ir! ¿Estaría ya en lo que terminé de trabajar? ¡Suena grandioso! ¡Nos vemos! ¡Mi nombre es Tayo! ¡Soy más rápido que Roggy! ¡Oh, Tayo! ¡Espérame! ¡Esto será divertido! ¡Que tenga buen día! ¡Adiós! ¡Hola, pequeño taxi! ¡Hola! ¿Puedes llevarnos a la tienda por departamento? ¡Claro! ¡Súbanse! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Te encanta el autobús, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Es mi favorito! ¡Nos vamos en autobús hoy! ¡Bien! ¡Podemos tomarlo de regreso a casa! ¡En serio, Chupi! ¡Rum! ¡Rum! Nuri se dirige a la tienda por departamento con los pasajeros. ¡Ya llegamos! ¡Gracias, pequeño taxi! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, pequeño! ¡No corras, cielo! ¡Puedes lastimarte! ¡Qué niño tan lindo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola, Lani! ¡Oh! ¿Eres tú, Nuri? ¡Hola! ¿Qué te sorprende, Lani? ¿Estás bien? Es solo que... ...escuché que hay un ladrón de autos en la ciudad. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡La policía lo está buscando! ¡Pero aún anda suelto! ¿Un ladrón de autos? ¡Auxilio! ¡Nuri! ¿No vas a avanzar? De acuerdo. Hasta luego. ¡Ajá! ¡Ten cuidado, Luri! ¡Un ladrón de autos! ¡Me da mucho miedo! ¡Rum! 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 ¡Oh, no! ¡Deja el monedero en la tienda! ¡Mami volverá en un minuto! ¡No te muevas de aquí, eh! ¡Está bien! ¡Espero que siga ahí! ¡Rum! ¡Rum! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Un autobús de verdad! ¡Bienvenidos a bordo! ¿Cómo te llamas? ¡Oh! ¡Hola! Mi nombre es Tayo. ¿Tayo? ¡Qué nombre tan divertido! ¡Mira lo que tengo! ¡Se parece a ti! ¡Es verdad! Oye, ¿y tú estás solo? No. Vine aquí con mi mamá. ¿Tu mamá? ¡Oh, ya veo! Bueno, súbete. ¿En serio? ¡Sí! ¡Yupi! Bueno, ya nos vamos. ¡Ay, no! Tayo subió a un pasajero de más por error. Es el pequeño niño de mamá. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hoy ha sido un día ocupado! ¡Ese es Tayo! ¿Qué sucede? ¡Oh! 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 ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Esto es terrible! ¡Oh! ¡Tayo! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Nuri! Creo que perdió a su mamá. Pensé que se había montado con ella, pero creo que me equivoqué. ¿Ah? ¡Oh! ¡Es el mismo niño que dejé con su mamá en la tienda por departamento! ¡Oh! ¿En serio? ¿Y ahora qué haremos? Descuida a Tayo. Lo llevaré de regreso con su mamá. Hola, pequeño. Volvamos a la tienda por departamento. Ajá. Por favor, no llores. Móntate. Está bien. No te preocupes. Encontraremos a tu mamá. Está bien. Oh, gracias, Nuri. Perdón por causarles problemas. Está bien. No te preocupes. Sigue a la próxima parada. Muchas gracias, Nuri. No hay problema. ¿Estás segura de que estaba aquí? Sí. Encuentra a mi pequeño oficial. No se preocupe, señora. Nos aseguraremos de encontrarlo. Oh, está bien. ¿Ah? ¿Ah? ¡Mami! ¡Oh, cielo! ¿Dónde estabas, mami? Que estaba buscando por todas partes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! Nuri, ¿qué sucedió? ¿Cómo encontraste al pequeño? Yo los traje temprano a la tienda por departamento. Él estaba buscando a su mamá y me imaginé que ella seguía aquí. ¡Vaya! ¡Buen trabajo, Nuri! ¡Eres la mejor, Nuri! Muchas gracias, pequeño taxi. Estoy feliz de que encontraras a mi pequeño. ¡No hay de qué! ¡Muchas gracias, pequeño taxi! Ahora debo volver al trabajo. Hiciste un excelente trabajo. ¡Nos vemos después! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Nuri está contenta de haber podido ayudar al niño. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Otro pasajero? ¡Taxi! Hay algo extraño en él. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Es hora de encontrarme con Tayo. Aún así, no debo ignorar a un pasajero. ¡Hola, señor! ¡Sáqueme de aquí! ¡Deprisa! Está bien. ¿A dónde lo llevo, señor? Solo sigue mis instrucciones. Gire a la derecha. Está bien. A la izquierda. Mejor dicho, siga derecho. ¿A dónde querrá ir? Espera, no puede ser. ¿El ladrón de autos? Debo esconderme. ¿Qué sucede? No es nada, solo... Ciertamente está actuando muy sospechoso. Debe ser el ladrón de autos. Aquí, deténgase aquí. Está bien. Debo decirle pronto a Rocky. Oye, aguarda. ¿Qué es lo que quiere? Ya regreso, así que no te atrevas a irte a ningún lado. Espera un segundo. ¿Qué debo hacer? Debo hacérselo saber a Rocky ya. Esto es horrible. ¡Vámonos! ¡Sacamos de aquí! ¡Oh, Dios! Está suelto. Ahora sé que él es el ladrón. ¡Cruce a la izquierda! Está bien. Estoy en problemas. Casi lo logro. Adiós, entonces. Debo decirle a Rocky de él. Espera, pequeño taxi. ¡Oh, Dios mío! ¿Realmente eres... ¿Bola de fuego? ¿Sorprendida? Siempre salgo disfrazado para que mis fans no me persigan. ¿Eso quiere decir que acabo de dejar a Bola de Fuego? Es correcto. Soy Bola de Fuego. Soy más rápido que la luz. Y gracias a ti, llegué a tiempo al programa. Gracias. Así que era eso. Yo creí... ¡Bola de fuego! ¡Vamos! ¡Todo el mundo está esperándote! Espera. Veamos. ¿Qué sucede? Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Estás libre ahora? ¡Ay! ¡Voy tarde! ¿Ya empezó? ¡Aún no! ¡En un momento! ¡Me alegra! Pensé que iba tarde. ¡Ya empieza! ¡Guau! ¡Bola de fuego, el superhéroe! ¡Repámpanos! ¡No queda mucho tiempo! ¡Debo salir de aquí ahora! ¡Bola de fuego! ¡Yo te ayudaré! ¡Esa no es! ¡Me llamo Centella Amarilla! ¡Yo te llevaré! ¡Móndate! ¡Gracias, Centella Amarilla! ¡Esa es Nuri! ¡Chicos! ¡Centella Amarilla! ¡Qué digo! ¡Nuri! ¿Qué sucedió? Perdón por llegar tarde, pero algo me sucedió de repente. ¡Un momento, Nuri! ¿Cómo te convertiste en Centella Amarilla? Bueno. ¿Le diste un paseo a la bola de fuego? ¿En verdad eras tú en la TV? ¡Diego, Nuri! Bueno, sucede que... Tras un arduo día de trabajo, Nuri se convierte en una superestrella. Hoy tuvo un gran día. Héroes de la ciudad, Tayo y Duri. Los autobuses están viendo televisión juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡No lo haré! ¡Detente ahí! ¡Sí! ¡Es Fireball! ¡Toma esto! ¡Rayo disparo! ¡Vamos! ¡Garra de fuego! ¡Genial! ¡Gracias, Fireball! ¿Te encuentras bien? ¿Creíste? ¿Qué te dejaríamos ir tan fácil? ¡Cielos! ¡Ayúdame, Firebird! ¡Descuida! ¡Turbina cohete activada! ¡Sí! ¡Es Firebird! ¡Rayo láser! ¡Lamento a vencido malo! ¡Llámenos siempre que necesiten ayuda! ¡Eso fue gracioso! Tayo y Duri se impresionan con los superhéroes de la televisión. ¡Toma eso! ¡Bazing! ¡Fireball sin duda es el mejor! ¿Oh? ¿Qué voy a hacer? ¡Mi pinza! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Bola de fuego! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Duri! ¡No viendas para acá! ¡Rayo láser! ¡Firebird siempre es grandioso! ¡Rayo, ayúdanos! ¡Duri, sube ahora! ¡Gracias, Tayo! ¡Muy bien! ¡Ya nos vamos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, Duri y Tayo! No tienes que agradecer. Llámame siempre que necesites ayuda. ¡Ah, ya sé! ¡Ustedes dos son como Fireball y Firebird! ¡Fireball! ¿Fireball? ¿Lo somos? ¡Guau! ¿Por qué Tayo está tan retrasado? ¡Oigan, miren! ¡Somos los héroes de la ciudad! ¡Fire, Tayo! ¡Fire, Duri! ¡Lámenos cuando necesiten ayuda! ¿Qué? ¿Héroes de la ciudad? ¿Qué opinan? ¿No nos vemos bien? Y tenemos estas geniales armas también. ¡Rayo láser! ¡Toma esto! ¡Bola de fuego! ¡Ay, qué frío! ¿Qué están haciendo? Lo siento, no fue mi intención dispararte. ¿Qué es eso? ¡Graciosos! ¿Qué? ¿Se están burlando de nosotros? No aparecen ninguno superhéroes. ¿Cómo salvarán a la gente con toda esa basura? Sí podemos. Escuchen, seremos grandiosos. ¡Ya verán! ¡Speed, Shine! ¡Se burlaron de nosotros! ¡Descuidate, Tayo! Cuando estemos en una misión, sabrán quiénes somos. Así es. Vamos a buscar a quién ayudar. ¡Ayudemos con lo que sea! Tayo y Duri buscan a quien puedan necesitar de su heroico servicio. No, gracias. Yo soy Fire Tayo y te ayudaré en lo que sea. ¿Ah, sí? ¿Qué puedes hacer? ¡Mira! ¡Turbina cohete activada! ¡Perdí mi peluca! ¡Oh, no! ¡Yo lo siento! Solo logré que la gente se enojara conmigo. ¡Ay, lo sé! ¡Tayo! Escuché que ustedes brindan ayuda. ¡Por supuesto! ¡Dino lo que sea! Pueden ayudarnos, ¿cierto? ¡Yu-hu! ¡Nuestra primera misión! ¡Ajá! ¡Turbina cohete activada! ¡Ah! ¡Se siente bien! ¡Era muy difícil trabajar con este calor! ¡Nos salvaron! ¡Duri, quieres arrojarnos agua! ¡Es genial! ¡Oh, qué refrescante! ¿Qué es esto? ¡Fireball tiene misiones geniales! ¡Oh! ¡Somos los héroes de la ciudad! ¡Ayudamos con lo que sea! Oigan, chicos, ¿me ayudarían? ¡Por supuesto! Voy camino a una importante entrevista, pero mi corbata se manchó. ¿Pueden lavarla por mí? ¿A mí? ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! ¡Oye, sucede algo! ¡Entonces vamos! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Quítenme esa hoja de ahí! ¡Estoy a mitad de mi examen de manejo y no puedo concentrarme! ¡Ah! ¡Listo! ¿Ya estás bien, cierto? ¡Sí, está mejor! ¡Se los agradezco! ¡Ah! ¡Sí! ¡No hay de qué! ¡Ah! Solo hubo misiones triviales. ¡Ah! ¿Acaso no hay algo serio que podamos hacer? ¡Esper! Ustedes son quienes ayudan a la gente, ¿cierto? ¡Ah! ¡Sí, lo somos! ¡Bien! ¡Es algo muy importante y necesito que me ayuden! ¿En serio? ¡Esto sí suena a algo importante! ¡Rayo láser! ¡Guau! ¡Qué brillante! Quería practicar de noche también para el campeonato que viene, pero estaba oscuro para hacerlo. ¡Ah! ¿En serio? Entonces, ¿comenzamos? ¡Ah! 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 Chicos, se dicen héroes de la ciudad. ¿Qué obras han hecho? No creo que hayan hecho ninguna. ¡Claro que sí! Nos ocupamos todo el día de ayer. Es verdad. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hicieron? Refrescamos a todo el equipo pesado y ayudamos en una práctica deportiva. ¡Y lavamos una corbata! ¡Y quitamos una hoja atorada en un auto! ¡Ja! ¿Es todo? Aún héroe debería al menos hacer eso. ¡Oh! ¡Fireball! Próximo episodio, en busca de la princesa perdida. ¡Hora de irnos, Firebird! ¿Ven? Eso es lo que hace un verdadero héroe. Cielos, eso lo sé. ¿Ah? ¡Tayo! ¡Duri! ¡Desapareció mi princesa! ¡Encuentren a mi princesa! ¿Una princesa? ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¿Lo ven? ¡También somos héroes! Disculpen, estamos ocupados. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Hm! ¡Hay algo extraño! ¿Qué? ¿Un gato? ¡Sí! ¡Esta es una fotografía de ella! ¡Encuéntrenla, por favor! ¡Oh! ¡Creí que era una verdadera princesa! ¿Era el nombre de un gato? ¡Tayo! ¡Pienso que esta misión es heroica! ¡Sí! ¡Debemos encontrar a esta princesa! ¡Descuida! ¡La encontraremos! ¡¿En serio?! ¡Gracias! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Dónde estás?! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde crees que esté princesa? ¡No lo sé! ¡Oh! 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 ¿Esa no es princesa? ¡También la vi! ¡Sigamos ese auto! ¡Fire Duty! ¡Listo para trabajar! ¡Fire Tayo! ¡Listo para trabajar! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Detente ahí! ¡Cuidado! ¡No sabes que así! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Disculpen! ¡Violación del tránsito! ¡Auto de enfrente! ¡Deténgase! ¡Lo tenemos! ¿Qué ocurre aquí? ¡Sabemos que se llevó al minino! ¡Devuélvalo! ¿Un gato? ¡Ah! ¡Estás hablando de esto! ¡Es... ¡Uepilpa! ¡Gayo! ¡Se pasaron la luz roja! ¡Sí! ¿Por qué hiciste eso? Bueno, de hecho, creímos que traían al gato perdido y veníamos siguiéndolos. ¡Miau! ¿Ah? ¿No es esa princesa? ¡Miau! ¡Es el gato que estaban buscando! ¿Cómo lo encontraste? Hubo un reporte. Es lo que se supone que debemos hacer. ¿Y por qué la estaban buscando ustedes? ¡Oh! ¡Bueno! La llevaremos a casa ahora. Así que ya pueden irse, chicos. Está bien. ¡Oh! Al final, Tayo y Duri deciden dejar de jugar al héroe. Ah... No somos Fireball. Tampoco Firebird. No todos pueden ser héroes, supongo. Es cierto. ¡Hola, Tayo! ¡Ustedes! ¿Ah? Tayo, Duri, gracias a su ayuda, pasé mi entrevista. Y yo gané medalla de oro en el campeonato. ¿En serio? ¡Felicitaciones! ¿Ah? ¡Hola! ¿Tú no eres el auto de ayer? Pasé mi examen de manejo. Y fue gracias a ustedes que me ayudaron a quitar esa hoja. ¡Guau! ¡Es grandioso! ¿Qué cos? ¡Max! Tengo algo que quiero mostrarles. ¿Quieren venir? ¡Guau! ¡Miren! El edificio donde estuvimos trabajando está hermosamente terminado. Si no nos hubieran refrescado, no hubiéramos terminado. ¡Ah, sí! Hacía demasiado calor entonces. Pensé que habíamos hecho cosas triviales. ¿Esto fue gracias a nosotros? No fue un trabajo trivial. Nos ayudaron mucho. ¡Ustedes son nuestros héroes! ¿Sus héroes? ¡Pero claro! Llámenos cuando necesiten ayuda. Tayo y Duri tal vez hicieron cosas sencillas, pero fueron de gran ayuda para todos. ¡Sigan con ese buen trabajo!